Vamos Ya tenemos a su dispositivo para la entrada de la planta de Chocoladita Vamos, vamos Agárrate ahí Vamos, Carlos, venga, Carlos Venga, Carlos Carlos, lleva buena cara, venga ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Un fuerte aplauso para ellos, vamos chicos! recordar a los chicos y chicas que ya hicieron bebidas frías al final de la llegada Un aplauso, un aplauso, vamos chicos, vamos, gol de lujo es fuerte. Un aplauso, un ánimo, ánimo, que no te queda nada. ¡Core, corre, corre! ¡Ay, campeón!